Muy bien niños, skateboards parados Pero los tuyos, ¿no vas a usar patineta? Yo y tu hermana podemos ir a usar unas zapatillas con llantitas para bajar del gran cerro de San Lorenzo Como quieras malosito, los ganadores pueden patinar Yo y el Greg vamos a usar las zapatillas para bajar la meseta de cobalto de San Lorenzo No necesito ninguna lección, solo puede ser muy sencillo para que un maestro entrenador me enseñe Cierra la boca y ya a correr Ahora nos ponemos nuestras zapatillas de patines y bajaremos lo más alto en el cerro de San Lorenzo Hasta llegar a la colonia El Riego hasta el Hospital General Muy bien, nos vamos a bajarnos desde el gran cerro de San Lorenzo a llegar al Hospital General Vamos a ver lo que nos esperará Ariesgue su vida en la gran peligrosa meseta de cobalto de San Lorenzo Da un brinco arriba para un gran giro y diseñados para el patinador unos obstáculos no serán recorridos por los entrenadores Vamos a bajar ahora, eso es muy divertido Solo mira y aprende lo que hace un patinador Solo bajamos la gran meseta de cobalto y hacer un gran salto en una rampa semi-extrema Jajajajaja Ahora estamos a esta condena deportiva para bajar del cerro de San Lorenzo Esto es una caída muy peligrosa Si nos aventamos podríamos morir o fallecer No podemos hacer Deja de decir esas tonterías No vamos a morir Solo tuvimos que bajar de ese cerro de San Lorenzo Solo debiste de patinar sin aprender antes Tú me has hecho tomar las lecciones con unos horrendos perdedores No estamos en condiciones de ir a patinar con ustedes Ya dejamos el patinaje, estaríamos en un nuevo reto como el de ustedes Y ya dejamos el patinaje, estaríamos en un nuevo reto como el de ustedes El patinaje, estaría funcionando en un nuevo reto como el de ustedes